Bueno, vamos a seguir con el programa y bueno, y vamos rapidísimo. Tenemos del otro lado a un compañerazo, columnista, sociólogo, doctor en ciencias económicas. Lo tenemos a Jorge Elbaum del otro lado que nos ha mandado su columna del cohete a la luna, lo cual a mí me pareció interesantísimo. Sí, sí, a mí me pareció lo mismo. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el llamado. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo va eso? Che, qué bueno esto que me mandaste de la red Atlas y la incursión de estos medios, ¿no? De los medios del odio y cómo ellos se empiezan a desplegar, ¿no? Sí, efectivamente es una movida que tiene ya mucho tiempo. La realidad es que empieza, si uno va a la historia y ve las ramificaciones, esto se instala en la década del 40, que a partir de un grupo que se llama el grupo Pellerin, por un lugar en Suiza que se encuentra por primera vez, donde están los ultraliberales o neoliberales, etcétera, etcétera. Hoy llamado, yo me niego a llamarlo libertario porque en realidad es una palabra sagrada de la historia anarquista. Entonces son básicamente defensores de privilegios a ultranza y de los monopolios, ¿no? Bueno, y después se desarrolla en distintas ramificaciones, uno de ellas muy importante en América Latina es la red Atlas. Te invito a ver su portal, ¿no?, que yo cito en mi nota. Sí, sí, yo lo vi. Realmente tienen en América Latina 200 socios. Uno de ellos, por supuesto, al que le dieron dinero en sus inicios en la década del 90, es la Fundación Crear y Pensar, que fue el think tank original de Macri, mientras era presidente de Boca, en su lanzamiento electoral a la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente es una apuesta del Departamento de Estado, a través de un modelo de financiamiento ya muy conocido, que es USAID. USAID es la Oficina Federal de Asistencia Social, pero es muy gracioso porque es un raviol enclavado en el Pentágono. Es decir, ellos hacen ayuda social desde su visión militarista de la política imperial. Entonces, la realidad es que la red Atlas es una manera eufemizada, sutil e engañadora de hacer circular dineros a través de la red Atlas, que tiene como objetivo básicamente comprar periodistas, comprar medios, encolumnar a los empresarios concentrados, oligárquicos, locales, al servicio de sus intereses. Este, hay diferentes nombres que nosotros, bueno, los conocemos, unos marcos Mario Barca Llosa, en el Perú, y después acá en la Argentina lo tenemos Álvaro El Sogaray Hijo, es un conocido, reputado, letrado del Colegio de la Calle Montevideo, del Colegio Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Oligárquico, y a Ricardo López Murphy, ¿te acordás? que había propuesto cerrar las universidades en el gobierno de la Alianza. En sí, obviamente, tenemos todo este think tank, pero corriéndote un poco, un poco, digamos, de la entrevista, te voy a preguntar un poco por el tema del coloquio de IDEA, y de lo que pasó con Alberto hablando en IDEA, mientras él hablaba, los empresarios escribían en redes cualquiera. Cuando los compañeros se olvidan del enemigo, empiezan a pelear entre ellos. Entonces, yo solamente, como constantemente, tengo diferencias inmensas, como muchísimos compañeros, chiquita, grande, mediana, etcétera, etcétera, pero mi disparo y el lugar al cual yo me dirijo tiene que ver con dos aspectos. Por un lado, juntar evidencia a mis enemigos. En ese sentido, yo estoy promoviendo, por ejemplo, desde hace dos semanas la caravana vehicular. Algunos compañeros se enojan conmigo porque dicen que lo que tiene que hacerse es la virtual, y yo respeto eso, voy al tren que se llamaba el fin de la tregua, donde haga asistación a esto que está sucediendo y que no es buena, ya se sumaron infinidad de agrupaciones y sobre todo la corregiente sindical y la CTA, los camioneros, los bancarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué te hago esta salvedad o hago este ejemplo? Porque yo creo que yo no voy a discutir con los que llaman a la movilización virtual, ni voy a cuestionar al presidente por ir a IDEA. Yo creo que hay que sumar que el enemigo es muy poderoso y que las pequeñas diferencias que yo tengo al interior de los debates de compañeros son mínimas frente a la pasión que me moviliza de desenmascarar al enemigo. Sí, igualmente nosotros, así que en alguna de esas vueltas estaremos nosotros. Y bueno, tenemos acá dentro de la Argentina diferentes organismos, algunos que utilizan realmente la imprenta de la embajada haciendo diferentes campañas, y una de esas es la campaña anti-China realizada por la embajada norteamericana, ¿no? Y puntualmente me estoy refiriendo al medio Infobae, que siempre se está refiriendo al régimen chino, al régimen chavista, al régimen cubano, y los otros son grandes democracias donde, por ejemplo, en Chile se le sacaba un ojo a los manifestantes o se lo revolteaba directamente al río como pasó los otros días a otro manifestante, ¿no? Esa doble vara para medir los derechos humanos, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, es muy importante la pedagogía política, ¿no? Que era bastante más usual unas décadas atrás en lo que nosotros llamábamos la formación de cuadros, ¿no? Y el debate político, etc. Para poner blanco sobre negro algo que es imprescindible que la sociedad argentina tiene que saber, y sobre todo las mayorías populares, ¿no? Nosotros, tanto en Argentina como en América Latina, estamos enfrentando con políticas de inclusión social a la lógica imperial. Estados Unidos y sus cipallos locales, vasallos locales, tanto empresariales como mediáticos, como servicios de inteligencia, como team tank o tanque de pensamiento, etc., no quieren la democracia ni la democratización del poder, ni de la riqueza, ni de la propiedad, ni de la renta, etc., sino que especulan con un modelo que a nivel global tiene un nombre, ¿no? Que es un capitalismo financiarizado que simplemente, para explicarle a la gente, porque no son temas tan complejos, la realidad del capitalismo financiarizado es una manera que tuvo las burguesías internacionales para evitarse tener que negociar con los trabajadores. Entonces sacan la plata del sistema productivo y lo meten en el sistema financiero para hacer plata sin trabajar y para hacer plata sin tener que negociar con los sindicatos. De esa manera generaron desocupación y extorsionan al mundo laboral al generar un ejército de desocupación que presiona a la baja, al salario, y que hace que un montón de compañeros y compañeras estén dispuestos a trabajar por la mitad del salario que los ocupados. Y eso genera, obviamente, una desindicalización, una lucha de los pobres contra los pobres, una irrupción de los movimientos sociales y de los desempleados y los desocupados, etc., etc. Bueno, en realidad, esa es la pérdida de fondo. Es importante que la gente sepa que estamos en América Latina, Evo Morales, Correa, el gobierno de Les Fernández, etc., etc., luchando contra un monstruo muy poderoso que también tiene sus problemas ese monstruo. Lo estamos viendo en lo que Chomsky y otros llaman la potencial guerra civil al interior de Estados Unidos porque es un imperio claramente en degradación moral, política, económica, etc., que encima está perdiendo una guerra económica con China. Así que, bueno, ese es el marco. Cuando perdemos de horizonte y no entendemos en el marco de qué pelea nos encontramos, ahí me parece que muchas veces se pierde de vista los objetivos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que juntar y hacia dónde tenemos que mirar. Es una percepción, no digo que sea la única, puede ser obviamente discutido o discutible, pero bueno, es la que sostengo y peleo para tratar de compartir con mis compañeros y compañeras. Sí, los otros días con Gonzalo hablábamos, Gonzalo, del tema de querer borrar la historia, de querer hacer desaparecer las ciencias sociales, de querer hacer desaparecer la historia. Y casualmente veo en tu artículo, después con los días lo veo, es incentivar el trabajo de los centros de investigación de las ciencias sociales, económicas, identificado con políticas soberanistas y latinoamericanistas opuestas al control ultraliberal. Es decir, lo que nosotros habíamos estado hablando, vos lo plasmaste, lo plasmaste, digamos, en uno de los puntos que se requieren para contrarrestar a este grupo Atlas, ¿no? Sí, sin duda, porque ellos han entrado por ahí. La realidad es que si uno mira la historia, por ejemplo, de la economía en Argentina, para que la gente sepa que es muy importante, la carrera se crea a finales de la década del 50, la licenciatura en Economía. Por supuesto, antes había cátedra de Economía, imaginemos que una cátedra de Economía dio Belgrano, ¿no? Pero la carrera, la licenciatura en Economía Política se crea en el 58 con ese nombre, Licenciatura en Economía Política, la Universidad de Buenos Aires. Bueno, la dictadura le quitó la palabra política. Ya eso no es una tontería terminológica que ha logrado hacerle creer a la sociedad que la economía es una ciencia vinculada a la aritmética abstracta que está fuera de las pujas políticas, sociales y económicas de los distintos actores sociales. Bueno, hay que explicar y esa batalla que la derecha lamentablemente ha impuesto con dinero, comprando voluntades y gente, no solamente le trataron una palabra, sino que en las carreras de muchas carreras de Economía, sobre todo en la UBA, la mayoría son neoliberales que le hacen creer a los pobres alumnos que la econometría es una curva que no tiene nada que ver con la política ni tiene que ver con la voluntad ni tiene que temer con el robo terrible de los sectores privilegiados hacia los sectores populares. Entonces, bueno, es una batalla cultural, es una batalla política, es una batalla de las calles, es una batalla económica y todas al mismo tiempo porque el monstruo es enorme, es poderoso, es sanguinario, ha destruido todo lo que pudo para conservar su poder en América Latina, ha matado un millón de personas entre la década del 70 y el 80 en la América Latina, de ellos se habla poco pero han matado solamente 300.000 en Guatemala, tenemos nuestros 30.000 desaparecidos, hay otros 10.000 en Chile, digo, el imperio si uno no lo enfrenta con inteligencia y coraje es capaz de volver a hacer lo mismo. Entonces, tenemos que sostener a los gobiernos populares más allá de que hay diferencias a sabiendas en este caso de que somos parte de un frente en los cuales no compartimos algunas cosas con algunos compañeros, etcétera, etcétera, pero que lo que hay del otro lado, el matrismo, en este caso como forma de oposición, es directamente la bandera norteamericana flameando en nuestros mástiles. Entonces, digo, tenemos que estar unidos debatiendo al interior, por supuesto, tratando de, bueno, de convencernos, de persuadirnos, etcétera, etcétera, pero encolumnados básicamente a pegar al enemigo, ¿no? Esto es mi concepción. Sí, es realmente hay que pegarle al enemigo, hay que ser también muy consciente acerca de, este, de la identificación del enemigo, y que la batalla es muy asimétrica, ¿no? Porque muchas veces es este programita, son otros programas de la radio rebelde, somos algunos letrados que decimos, no, esto no puede ser así, y plantarnos y que te miren como loco, porque, bueno, porque obviamente les estás, les estás, este, digamos, escupiendo el asado, les estás escupiendo el asado. Sí, les estás escupiendo el asado, entonces, ellos, realmente, dicen, no, pero este tipo está totalmente loco al exigirme a mí como empleado judicial que yo tenga que hacer tal o cual cosa, no, pero si usted es empleado judicial, le pido que venga su señoría, el juez, y esté presente en este momento que yo voy a entregar un escrito, y no está, no está, realmente... Bueno, para hacerte un comentario, Jorge, ayer en Loma vimos aproximadamente dos cuadras de cola para hacer una consulta judicial. Sí, sí, estamos, no, el Estado lo han destruido, entonces, tenemos pocas capacidades como Estado, y el Estado quieren seguir destruyéndolo, porque si logran destruir el Estado, nos quedamos sin la política, ¿no?, sin la posibilidad de que existe un actor, en este caso institucional, que pueda trabajar al servicio de la mayoría, ¿no?, y es el objetivo también destruir las capacidades del Estado para poder, es decir, por eso no quieren pagar impuestos, por eso fugan el dinero, por eso se niegan a coparticipaciones diferenciales, por eso, porque bueno, porque en realidad quieren desfinanciar al Estado, para el Estado no puede hacer nada, y de alguna manera que gobierne el mercado, que es el sueño de estos miserables, que bueno, que lo que pretenden es el imperio del zorro en el gallinero, ¿no? Bueno, si gobiernan el mercado, compran voluntades, se esclavizan, bueno, ya lo hemos vivido, y hay que construir un Estado muy fuerte, y para eso se necesita tributación, y se necesita que paguen más los demás tienen, y romper esta tendencia histórica de vaciamiento y destrucción de las capacidades estatales, bueno, no es más fácil, hemos perdido cuatro años recientemente con este cuatrienio neoliberal, y bueno, volver a empezar y volver a recuperar, yo escuchaba el otro día en un discurso que me pareció muy interesante de Alberto Fernández, como le hablaba a Macri, diciendo, bueno, el señor Macri no sabe que en esta pandemia hemos multiplicado casi por dos y medio la cantidad de camas, y entonces ellos habían destruido el Ministerio de Salud, bueno, ese tipo de cosas es la gran batalla política, porque le llamaba batalla cultural para homenajear a Gramsci, pero no hay otra batalla que la política para poder sobre todo pedagogizar, explicar, quedarnos sin voz si es necesario para que los compañeros del pueblo no sean meloneados por los discursos guerretas del poder, ¿no? Jorge, gracias, nos vemos seguramente en la marcha, te mandamos un fuerte abrazo y agradecemos como siempre tu participación en el programa. Un abrazo grande. A disposición, un fuerte abrazo y nos vemos el 17 de octubre, que esperemos que sea una muestra frente a la derecha de que de ninguna manera el pueblo va a abandonar la calle. Abrazo.